¿Estás listo para ser parte de algo extraordinario? Únete a la campaña del buen trato para niños y niñas y sé la voz que defiende el respeto, la empatía y el amor que cada niño merece. Juntos podemos marcar una diferencia que durará toda una vida. La campaña del buen trato es una iniciativa que Viva Juntos con la Niñez Promueve y tiene un propósito, educarlos a todos sobre la importancia de tratar a los niños con dignidad y empatía. Bienvenidos a la campaña del buen trato para niños y niñas. Esta campaña se trata de acción. Juntos podemos contribuir con la cultura del buen trato. Cada gesto amable, cada palabra alejadora y cada acto de apoyo son pasos hacia un futuro en que ningún niño tenga que sufrir en silencio. Deseamos que los niños y adolescentes sean los protagonistas, fomentando su participación activa en las decisiones que los afectan. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu ayuda para crear un entorno donde los niños puedan crecer y florecer en todos los aspectos de sus vidas. Tu apoyo puede marcar la diferencia en la comunidad y en la vida de una familia, proporcionando un ambiente saludable, recursos y orientación para una crianza positiva. Al unirte a la campaña del buen trato, te unes a una comunidad comprometida con el bienestar de los niños. Trabajaremos junto con gobiernos, organizaciones y personas de todo el mundo para promover políticas que protejan los derechos de los niños y construyan un futuro más brillante. Te pregunto, ¿estás listo para impactar positivamente a los niños? Para más información, visita nuestro sitio web. Únete hoy y seamos el cambio que queremos ver en el mundo. ¡Gracias! Gracias.